Hola, 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 y como siempre, hola a todos los oyentes del carrusel deportivo de la cadena. Ser lujazo es lo que nos queda, estar como siempre bien acompañados con todos ustedes para vivir este partido, este partido abonado al número 3, como iniciaba nuestro querido Luis Mora, porque 3 puntos separan al Granada Club de Fútbol y al Reus, 55 tienen los de Miguel Ángel Portugal y 52 tiene un Reus que llega prácticamente salvado y sin el prácticamente al estadio Nuevo Los Cármenes y porque 3 veces, 3 veces en la historia se han visto las caras el Granada Club de Fútbol y el Reus y la noticia poco novedosa se puede decir también, nunca le ha ganado el Granada al Reus, estos empates y una derrota, la última vez que el equipo tarraconés visitó la ciudad de la Alhombra fue la temporada 81-82 y aquel partido se saldó con el mismo resultado que en el partido de ida de esta temporada con un empate a cero, este Granada Club de Fútbol que llega todavía, opciones matemáticas pero las sensaciones desde luego no acompañan en absoluto, podremos ver, lo apuntaremos después, la peor entrada de la temporada pese a la promoción que se aventuraba en las taquillas del estadio Nuevo Los Cármenes y este Granada que quiere de alguna manera redimirse y con qué 11 protagonistas lo hará Miguel Ángel Portugal pues lo hará con Javi Varas en portería, línea de 4 en defensa, Alex Martínez, el jugador, el ex del Betis en el lateral izquierdo, centro de la zaga, novedad importante, el ex del Tenerife Germán Sánchez junto a él, Iramo Biblia, indiscutible titular, con los tres entrenadores también que ha tenido el Granada la temporada actual, Chico Flores, lateral derecho para Víctor Díaz centro del campo, sala de máquinas, parece que le mola y mucho Raúl Baena junto a él, el camerunés Piercún de Malón, por delante, el de Talavela de la Reina, el 24, Javi Espinosa banda izquierda para el Pichichi, la bestia, el vino tinto Darwin Bacchis banda derecho para Pedro Sánchez, punta de lanza para Adrián Ramos, el colombiano con que sale el Reus, Antonio Franco, muy buena muy buena Jesús, muy buena Arvin, muy buena también a Jorge Molina a todos los oyentes del carrusel deportivo de la cadena SER tenemos el hombre confirmado con el que saldrá hoy el salvado Reus Deportiu, Ari López, el entrenador que saldrá con Edgar Bahía en portería línea de cuatro en defensa con Jorge Miramón por la derecha y Alex Menéndez por la izquierda eje en el centro de la zaga, línea defensiva con Atienza y Tito sala de máquina, zona de creación para Juan Domínguez y Bush Ledes, banda derecha para Víctor Silva banda izquierda para Yoda, pareja arriba, mayor y uno de los delanteros más conocidos de esta segunda división Lekic Este Reus llega además con tres ausencias Queroli, Ricardo por lesión y también se queda afuera por sanción Olmo, este Reus que llega con jugadores importantes los que apuntaba Antonio Franco el Granada que quiere redimirse, que quiere intentar cambiar un poco la vuelta al menos, lavar su imagen ante una afición disgustada con todo la razón del mundo y con toda la razón del mundo queremos que se quede con nosotros para disfrutar, para reírse, para pasarlo bien para que el Granada reencuentre la victoria en el único en el carrusel deportivo